Hay diferentes productos que tienen algunos efectos tóxicos, al igual que medicamentos con cierta cantidad de incidencia, severidad y reversibilidad, para lo cual existe una rama de la medicina que se encarga de tratar este tipo de afecciones. La toxicología es un área de la ciencia que se especializa en saber cuáles son los efectos adversos de los tóxicos con los que tenemos contacto, sean ambientales, sean por medicamentos que nos tomamos, sean naturales o sean también por parte de nuestro trabajo. También nos dedicamos a una parte supremamente importante y que está afectando mucho a toda Colombia, especialmente a Caurrado, y es la parte de las adicciones. Nosotros nos dedicamos por varias áreas. Una de las partes es la toxicología ambiental. Algunas sustancias que comúnmente ingerimos pueden producir cáncer. A los pacientes que consumen más de cinco medicamentos les explican la hora de tomarlos, con qué tipo de alimentos y la dosis adecuada para disminuir la cantidad de medicina y consumir solo necesariamente la que el paciente necesita. Otra de las cosas es el área de tabaquismo. Nosotros manejamos pacientes con tabaquismo. Hemos tenido pacientes que se fumaban seis paquetes al día, 120 cigarrillos en un día y están en cero, porque ya ahorita hay medicamentos para poder dejar de fumar. Otra de las áreas es la toxicología ocupacional. Los pacientes intoxicados por mercurio, por plomo, por plaguicidas, que es supremamente frecuente en aquellos agricultores que se dedican a fumigar. Bueno, toxicología clínica es una especialidad que se encuentra en ciudades grandes, pero se está viniendo acá al hospital de Urrao para poder que se eviten como todo el transporte y todas estas incomodidades. Adicciones como el alcoholismo, consumo de drogas como heroína, bazuco e incluso las nuevas sustancias sintéticas tienen injerencia directa con intoxicaciones a corto y largo plazo, además de graves consecuencias en lo personal, familiar y social. De ahí la importancia de la toxicología, ya que impacta positivamente en los pacientes y la comunidad en general.